¿Cómo dice el dicho? No te atreves a juzgar que esto podría aplicar en este programa el alcohol, pero yo creo que podría aplicar en muchas cosas de la vida, ¿no? O sea, siempre estamos juzgando y no vemos la vara en nuestro propio ojo, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y alguna vez te ha pasado que la verdad si se te pase la mano juzgando al dejunto? Híjole, pues yo creo que sí. La verdad, desgraciadamente sí. Que no está bien, que uno trata siempre de mejorarlo, de cambiar, pero pues a veces sí. Pero bueno, no tanto. La verdad es que sí soy como bastante justa. Ay, qué bueno. Trato de ponerme en los zapatos de los demás, así es que no soy tan ruda. Pero pues la verdad uno es ser humano y sí, a veces dices, ay, tal. Pero pues, por supuesto, siempre pasa, la verdad, la verdad. Oye, platícanos un poquito de este capítulo para que nadie se lo pierda en su casa. Pues mira, este capítulo, evidentemente como dice el título, habla sobre los problemas del alcoholismo. Entonces tenemos una hija que empieza a involucrarse con alguien que le gusta la bebida. Entonces, evidentemente, como es no de suponer, sino es casi ya un hecho, todo mundo acaba mal cuando no puedes controlar este tipo de vicios. Entonces, pues unos acaban rehabilitándose, que también puede suceder, que eso está padrísimo. Que dices, bueno, también puedo salir de esta, ¿no? Pero hay quienes no salen, hay quienes pasan tragedias más grandes. Así es que a lo mejor yo creo que no es satanizarlo tanto, porque puedes controlarlo y de repente echarte un traguito y la Navidad y el cumpleaños, pero pues no abusar de él y empezar a hacer tonterías y echar a perder tu vida y la de los demás. Por supuesto, yo creo que la palabra clave es no abusar. Oye, y también entra a colación los mitos que a veces hay en torno al alcohol y cómo los papás le empiezan a dar poquita bebida a sus hijos como para que tengan aguante y más adelante, pues, soporten más copitas. ¿Qué opinas de eso? Exactamente, pues, mal y es precisamente, ese es el problema del capítulo, que mi esposo le empieza a dar a beber a la niña con esta creencia de decir, mejor que aprenda en la casa y entonces que se vaya acostumbrando para que después no se le suba o para que no le dé curiosidad. Pero, híjole, es difícil juzgar en este tema. Yo creo que lo más importante, a lo mejor irte con esta creencia de que pueda controlarlo o ya no se le suba, es hablar con ellos, exponerles que no está satanizado, no está prohibido, pero que hay que saber hacerlo, que hay que saber en dónde, cuándo, en qué momento, a qué edad. Entonces, yo creo que ese sería el meollo del asunto para todos los papás. Exactamente, pues, papás, ojo y estén alertas y, como dice Erika, pues, comentarlo y hablarlo abiertamente para que no haya malos entendidos. Amigos, no se pierdan este dicho y recuerden que los dichos nos guían día con día. A ti, ¿cuál te guía? Bye, bye. ¡Suscríbete!